Con una inversión de 7.895 millones de colones, la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia realizará en el Cantón de Osa la construcción de una mega obra de protección para el control de inundaciones en los sectores de Palmar Sur, Palmar Norte y Ciudad Cortés, que son zonas donde se desarrolla mucha actividad productiva. Estas obras beneficiarán a unas 21.000 personas de diferentes localidades. Para Alexander Solís, presidente de la Comisión, con la construcción de estas obras de protección se podrá tener un control efectivo de las inundaciones, lo que permitirá brindar una respuesta eficiente en caso de presentarse un evento extremo. Que serán invertidos en una mega obra de protección contra inundaciones en el río Grande de Térraba. Esto implica aproximadamente 15 kilómetros de dique que van a proteger tanto sectores en Palmar Norte como Palmar Sur y también Ciudad Cortés, intervenciones sobre el río Balsar. También la limpieza y canalización de diferentes causas, entre ellos el Balsar, el estero Caño Seco y el mismo río Grande de Térraba, así como otras obras complementarias que garanticen un control efectivo de las inundaciones. Esto forma parte de todo un proceso de recuperación tras la tormenta tropical NEIT y quizá el mayor valor agregado en esto es que hay una coordinación interinstitucional, un proyecto financiado por la Comisión Nacional de Emergencia, ejecutado por el Senara, con información y auspicio también del ICE, que tiene toda la información hidrológica, y con unos estudios que han implicado un levantamiento topográfico y una modelación del comportamiento de las inundaciones en esta cuenca, definitivamente una de las más grandes del país. Así que esperamos que esto sea un proyecto que nos permita tener un control efectivo justamente de las inundaciones en este sector y poder tener una mejor respuesta en caso de que se nos presente algún evento extremo. Las obras se construyen en conjunto con el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Abinamiento, como es el Senara, que es la unidad ejecutora, y se desarrollará en los ríos Grandes de Térraba, en el distrito Palmar y Balsar de Osa, en el distrito de Ciudad Cortés. Las obras incluyen la construcción de diques, así como la recaba del río Palzar. Para Ángel Díaz, uno de los afectados por la tormenta tropical Ney, dijo sentirse contento el inicio de estas mega obras, ya que baja los niveles de agua que provocan inundaciones por el Térraba. Díaz indicó que esto beneficia a la economía de la zona, ya que con esta obra se minimizan las inundaciones de las fincas. He sido uno de los afectados de la tormenta Ney, en la cual sí se perdieron muchos artículos de la caza, también animales como cultivos también, realmente ha sido una de las tormentas que nos ha afectado, de todas que nos han llegado, porque sí han llegado bastantes tormentas, huracanes y todo, pero esta fue la más escandalosa o la más fuerte. Sí, también me alegro, por otro lado, de que venga ese proyecto que va a iniciar la Comisión de Emergencia, el megaproyecto, en la cual es de mucha importancia para nuestras comunidades. Indicó que esperan que de esta manera se resuelva un problema de años. Porque así se van a bajar las intensidades de los ríos, en la cual de que eso nos afecta, porque en los ríos, por ejemplo, el Térraba y sus alrededores están muy saturados de los suelos o tapones de los mismos acates, en la cual de que no hay una limpieza adecuada para bajarse la intensidad del agua. Y nosotros estamos bastante alegres por esa situación, porque eso nos va a ayudar suficiente, suficiente, porque inclusive para nadie un secreto que aquí en 1956 estaba declarado como una zona de alto riesgo. Sin embargo, las compañías que han estado acá utilizando estos suelos o estas tierras han tenido la certeza de limpiar estos canales y en la cual de que eso nos ayudó bastante. Como ahorita estamos necesitando, sinceramente, ese megaproyecto de la Comisión de Emergencia. Este megaproyecto se desarrolla por medio de una coordinación interinstitucional entre la Comisión Senara y el Instituto Costaricense de Electricidad, que colaboró con toda la información hidrológica y con los estudios que implicaron un levantamiento topográfico, así como una modelación de los comportamientos de inundaciones en esta cuenca, que es una de las más grandes del país. El dique de Palmar Sur tendrá una distancia de 1.560 metros y es una estructura que defenderá a los pobladores y fincas de los desbordamientos sobre la margen izquierda del río Grande de Térraba. Por otra parte, el dique de Ciudad Cortés tendrá una extensión de 4.300 metros. Este dique contará con compuertas en los pasos de Alcantarilla, que evitarán el rebalse e inundaciones al crecer el nivel del agua en el río Grande de Térraba.